Los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDEX se constituyen en la columna vertebral de la construcción de la paz en el país porque priorizan la participación de las comunidades en la construcción e implementación de proyectos en los municipios más afectados por el conflicto dijo este miércoles en la paz Cesar el presidente Juan Manuel Santos Estamos protegiendo las fuentes de agua que son nuestros páramos Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo eso es un gran privilegio En este municipio del Cesar Santos dijo que las comunidades organizadas van a tener voz y voto en la definición del tipo de desarrollo que quieren y la manera como se imaginan a su municipio en 10 o 15 años Lo importante es que todos los colombianos nos apropiemos de la defensa de nuestros páramos y de nuestra biodiversidad Los planes se constituyen un mecanismo creado en el punto 1 del acuerdo final de paz para implementar de manera rápida la reforma rural integral en 11.000 veredas de 170 municipios priorizados por el postconflicto de los cuales 29 corresponden a las subregiones de los Montes de María, Bolívar y Sucre y Sierra Nevada y Perijá, Cesar, La Guajira y Magdalena Los municipios de estas zonas priorizadas por contar con mayores índices de conflicto armado, pobreza, debilidad institucional y cultivos ilícitos son El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan de Pomuceno y San Brano en Bolívar Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmitos, San Onofre y Toluviejo en Sucre Valledupar, Agustín Codazzi, Pecerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello, La Paz, San Diego y Manaure, Balcón del Cesar en El Cesar Dibuya, Fonseca y San Juan del Cesar en La Guajira, Santa Marta, Aragataca, Ciénaga y Fundación en El Magdalena La Guajira, Santa Marta, Aragataca, Ciénaga y Fundación en El Magdalena